¿Y esta cómo se llama? Este es un... Tenemos el semen de pitufo, el que al flaco le gusta. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy andamos de ociosos y de envidiosos, ¿ok? Así literal. El otro día estaba yo perdiendo el tiempo en TikTok, como suelo hacerlo, viendo cualquier cantidad de cosas, chistosas que uno se encuentra por allí. Y me apareció este TikTok que ven aquí. Una chica que decía que existían las kitichelas. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y como ya fuimos al café de Hello Kitty y fuimos también ya a Tepito, entonces a mí me entró la curiosidad de saber qué eran las kitichelas. Estuve investigando, estuve preguntando y resulta que es un puestito que vende cervezas en vasos como en forma de Hello Kitty. Literal, y le ponen un montón de cosas, hasta gomitas, dulces y toda la vaina. Entonces, bueno, vamos a salir desde aquí. Estamos en Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes. Nos vamos a ir en metro y tenemos que bajarnos en el metro de La Lagunilla. Así que, bueno, vámonos para el metro, pues. Nosotros vamos a tomar el metro de Bellas Artes y les cuento que este metro es una réplica del metro de París. Y adivinen por qué. Porque el presidente Porfirio Díaz fue un presidente que duró como 30 años, dos semanas, algo así, y como tres horas. Literal, lo ha sido el presidente que ha durado más tiempo en la historia de México. Le encantaba, le encantaba todo París. Entonces, por eso, como muchas estructuras de esta parte de la ciudad, son así parecidas. Estamos comprando una tarjetita del metro porque la nuestra se nos perdió y aquí la recargamos. Y para los que no son de Ciudad de México, miren, estas también hay en el metrobús. Estas se usan para recargar. Entonces, tipo, metes tu tarjeta aquí, le das recarga y le metes el dinero o las monedas y ahí puedes recargar tu tarjeta del metro y lo puedes poner en varios idiomas. Está bastante cool. Estas maquinitas las van a ver en todas las estaciones de metro y metrobús. Entonces, no se vayan a confundir con la estación que se llama Garibaldi slash Lagunilla. Ahí no es. Tienen que buscar solo la que se llama Lagunilla. La del pájaro. Ajá. Una que tiene un simbolito del pájaro. Por aquí se lo dejamos para que vean cuál es. No se me confundan porque se me pierde y me van para otro lado. Claro, aquí nos bajamos y ahora sí tenemos que buscar la salida hacia la calle Jesús Carranza. Es la calle que necesitamos, ¿ok? Para llegar a nuestro destino. Justo esta que está acá, la que empieza es la calle de Jesús Carranza. Entonces, nos vamos a ir aquí derechito hasta la calle Matamoros, ¿ok? Mira, ni siquiera fue necesario llegar hasta la calle de Matamoros porque esa fue la que nosotros vimos en internet. Aquí en la calle de Jesús Carranza, literal, caminamos media cuadra y aquí ya las encontramos. Miren, aquí están las populares Kitichelas de Lagunilla. Están muy cool. Y tienen de los niños. No, esta está gigante. O sea, tienen de todo, ¿ok? Vamos a pedir una de cada una. Tienen de Pilín la Pilinchela. Le voy a bautizar yo a esta. Están buenísimas. Lo que sí les voy a decir es que uno tiene que estar pendiente aquí porque en esta calle también pasan motos. Entonces, de repente vas caminando y te echas un esquivón o te esquivas o te atropella. Tú verás cómo le haces ahí. Mira, bicicleta y toda la vaina y pasan rápido. Entonces, uno tiene que estar atento. Miren este bar de Los Simpsons. Está súper divertido. Venden cerveza de barril. ¡Wow! Esto está muy cool. Ojalá me esté escuchando porque la música está a todo volumen. Hay varios puestos de Micheladas. Este se llama Micheladas Dal. Está bien cool, bien colorido. Pero como que todavía no abren. Apenas están arreglando todas las cosas. Vean este puesto de películas. O sea, ya tienen la película de Tren Bala que acaba de salir hace poco y esta estrenó ayer aquí en México. O sea, ya aquí la tienen. Pura calidad, ¿ok? La de Los Minions también es muy reciente. ¡Wow! ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo hacen? Llegamos a la calle Matamoros porque aquí nos dicen que hay más diseños. Miren, creo que ahí hay uno. Hay que darnos la vuelta porque hay uno que es forma de chupeta y toda la cosa. Pero me gusta es que te venden todos los termitos, todos los puestitos. Con alcohol o sin alcohol. Usted decide si se quiere alcoholizar a las 11 de la mañana un domingo. Cada quien, mira. Encontramos el puesto que estábamos buscando. Se llama Jordan y Kenny. Este fue el que vimos en TikTok. Misión cumplida. Sobre la calle Matamoros, ¿ok? Y aquí tienen como más formitas. Miran, tienen el martillo de Thor. Tienen en forma de chupeta. Hello Kitty con brillitos. La licuadora. El pilinchela en forma de helado. ¡Qué diversión! Y aquí están con todos los alcoholes, pues, que te los pueden preparar. Aquí tenemos esta de roto chelas. Mira, yo quiero el barrilito de gasolina. Eliges la figurita que quieras, ¿verdad? El muñeco que más te guste. Y aquí tú decides con qué quieres que te lo preparen. O sea, semen de pitufo, ¿ok? Yo quiero que lean que ahí dice semen de pitufo. Yo pensé que solamente era como con cerveza y los dulces que le ponen a la cerveza. No, pero no. Pero no. Hay una variedad de coctelería. Aquí van a preparar una roto chela. La sumergen en un melado, en un dulce de tamarindo. Muy delicioso, ¿ok? Es una cosa muy deliciosa. Y le echan más. Por si no fue suficiente. O sea, la embarran toda. Para que lo mames bien. No le codean. No le codean, qué rico. Le echan su limoncito. O sea, una preparación complicada, ¿ok? Tienen gomitas. Les ponen gomitas también. Qué rico. Lleva sal. La menea con un baile sensual. Te tomas un litro de chela y orinas siete veces. Muchas, pero... Siete veces. Qué bueno que ya ubicamos los baños por aquí porque esto no va a estar complicado. Más limón. Qué delicia. Tengo sed. Tengo sed de la mala. Sí, ya me dio sed, ¿eh? Qué rico. Pero hubieras está entrando toda. No, toda. Ok. Un litro doscientos de cerveza entra en el bote de la roto chela. Cuesta ciento veinte pesitos que son seis dólares. No está nada mal. No me parece que esté cara. No. No. Qué decoración, ¿eh? Eso. Muchas gracias. Coge tu chela, mi vida. Sí le puedes pegar brillitos a la de Hello Kitty o a la Tuxi Chela. Me encanta el nombre. Tuxi Chela. Tuxi Chela. Y esta, ¿cómo se llama? Este es un pene, mi vida. Pero la pilinchela, ¿no? O pene de un pitochela. Sí. Pitochela. Pitochela. También me agrada el nombre. Me pichela. Pero lo único mal es que a esta no le entra mucho, ¿no? Y la culinchela. Culinchela. Se llama, ¿no? La culinchela. La culinchela se llama. Pero lo único mal es que a este como que no les entra tanto. No, es un traguito. Es como para un traguito. Un mojito decente. Es un traguito normal. Un mojito decente aquí. Y el hielito aquí y lo chupan de aquí. ¿De verdad? Ah, bueno. Eso está cool. Yo me pedí un mojito en mi tuxi Chela. Me andan machacando por allá la hierbabuena con azúcar y hielito para preparar el mojito. ¿Qué? Menciona que te quedas el vaso. O sea, 120 barros y te quedas el vaso. Eso está muy cool, ¿ok? 120 pesos, 6 dólares y el vaso es tuyo, ¿ok? Es tu souvenir. Te lo llevas para tu casa. O sea, está bueno. Me prepararon el mojito con el popular Bacardín. El ron blanco. Se puede comprar sin bebida también. ¿Y cuánto cuesta el vaso sin bebida? 40 pesos sin bebida y también manejamos el mayoreo. Ok. Pues no mames, me compro este. Está bueno. Te lo venden sin bebida si quieres en 40 pesos que sería 2,2 dólares. Me están sirviendo. Con mojito plástico. Se va. Se va muy bien. Ahí mira, entra el hielo y todo. Ah, mira, le empujan con un palito para que pueda entrar el hielo. Usan un embudo, claro. Qué sensato. Muy sensato. Ah, mira, es que le falta el refresco. El spray. Nosotros opinando cualquier cosa y ni siquiera sabemos cómo se hace un mojito. Ahí va. El chinoto, dijera Ari. Ajá, en Venezuela se le dice ese refresco chinoto. Aquí le pongo el spray. Oye, pero tienes tu chela y no me das ni un poquito. La ambusión hace, la ambusión hace, no se hace. Está re buena, está re frescante. ¿Y este también cuesta 120 pesos? 150, este es un poquito más caro. Es que viene más lleno. Ajá, este trae más, 150 pesos, que serían 7,5 dólares. Correcto. Exactamente. Y tiene una basecita, no es nada más como que la vas a llevar siempre en la mano. No, no, la puedes parar ahí. ¿Se para solita ahí o se cae? Por de con, como tiene esto, sí se... Ah, se puede ir de lado. Y le ponen un montón de gomitas. A ver, si quieres, pásamela. Agárrala bien, eh. Ay, está pesada. ¿Cómo que tiene esto? ¿Cómo dos litros? Oye, no se te vaya a quebrar de acá, eh. Tengo miedo, aguántala por arriba. A ver, espérate. Para yo agarrarla aquí, así. Así. Así ya no se cae. Así, así ya no se cae. Vamos a probarla. Sí, claro. Sí, claro. Mira, que nos tomen una foto. Gracias. A ver, a ver, quedó chida. Hola. Está refrescante, eh. Está mil veces mejor el mojito. ¿Te gusta más que la chela? Pues... Es que más está refrescante para el calor. Depende. Depende, depende. Depende. Es que ahí te va el mojito. Siento que le puedo dar diez tragos y ya me empalagó. Ya, sí, es muy buena chela. La chela me la he hecho solita porque toda, sí, sin pedo, porque no empalaga. Hombre chelero. Esta panza no es de gratis, mijo. Es de chela. Esta panza es chelera. Embarazo permanente, tienes la... Mira, mira. Me van a dar lo que queda de mi chela. La honestidad ante todo. Ve esto, ve esto, ve esto. Ok, sí fue bastante, eh. Sí agradeces. Fue un buen trago. Te esperan a que le rebajes. Te esperan a que le rebajes para echarte toda. Esta es la tapa como del termo, pues. Y me la llenan de gomita. Si yo le digo que a mi tu chela le faltó romba, cardí, me le echan más. Eso está bueno, ok. Yo digo, hey, esto está muy suave. Esto es puro refresco, puro chinoto. Quiero llegar a mi casa borracha con tu chela. Te la rellenan, te la cargan. Me gusta, me gusta. Nos falta el semen de pitufo. El que les digo que no había probado yo. Por aquí le vamos a dar los ingredientes del popular semen de pitufo. Lleva leche condensada el semen de pitufo, pero bastante. O sea, creo que es un trago bastante dulce ese. Me gusta que ellas tienen como su uniforme. Que dicen Jordan y Kenny. Que le ponen leche evaporada. Le ponen curazao, que es esta bebida azul, ok. Lleva también un jugo de piña, al parecer. Y lleva a cardí, obviamente. Y se lo llevan para la licuadora. La dejan mezclar ahí un ratito. El semen de pitufo lo van a servir en un vaso de culinchela. En este vaso de nalguitas. Y ahí va, listo. ¡Uh! Primera vez que voy a probar el semen de pitufo. Diablo, señorita. Pues les voy a dar mi opinión de cada uno de los vasos. Este vaso está muy bonito, ok. Pero la cosa es que cuando está muy lleno, como que tambalea. Como que el vaso ya está borracho. Está así. Es un vaso con problemas. Está borrachito. Entonces tienes que beberle mucho para que se pueda aguantar. O estarlo agarrando. Entonces es un poquito cansado, ok. Tipo, no lo puedes poner en la mesa. Pero está muy bonito. A este, por ejemplo, no se le caen tanto las gomitas. Porque lo que veo, en comparación con el del rotochela. Mira, se les resbalan por la manera en la que están puestas. O sea, están aquí. Estas, en cambio, están justo aquí arribita. Siento que se aguantan un poquito más, ¿no? Muy rico igual el mojito que nos pusieron aquí. Está refrescante. Luego, la rotochela, como ya se les dijo, ¿verdad? Se les comentó. Que aguanta 1.2 litros de cerveza. Y si no te entra toda la cerveza familiar, que es este tremendo botellón de aquí. Te la guardan lo que te queda y te la vuelven a rellenar. Si te espera. Si te va, bueno, ni modo, ¿no? El Rotoplast son de estos tanques de agua que normalmente, por ejemplo, al menos en mi casa en Venezuela, nosotros teníamos el tanque de agua arriba del techo. Entonces era más fácil porque con una bomba llenábamos todo el tanque de agua. Entonces si se iba el agua en la colonia, nosotros siempre teníamos agua. Entonces era una muy buena. Y la marca aquí popular en México de los tanques de agua se llama Rotoplast. Aquí traemos el semen de pitufo, el que al flaco le gusta. Es un vaso normal, ¿ok? Nada que no hayamos visto antes. Son unas nalguitas. Aquí dicen que le pueden poner acá este dulcecito aquí en la nalga y te pueden poner así la gomita aquí para que te la mames. Ay, se me cae. O sea, le pueden hacer esto así, literal, para que algún gocioso vaya comiéndoselo de ahí así. Me dice Luis que es un trago popular entre los universitarios mexicanos, cosas que yo no sé pues porque yo no estudié aquí en la universidad. Entonces lo voy a probar. Yo pedí siempre esta cosa de mango porque es la que a mí me gusta. Había una de que demora, pero era como azul. Entonces yo siento que esa vaina me iba a dejar la boca toda manchada de azul y no quiero eso. En palabozo. A ver. Está muy dulce. Hay un video en mi canal de hace años, 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 que enseño a preparar un buen semen de pitufo. Ok. No que, no, de verdad. No que este esté malo, pero este está muy dulce a mi gusto. Está muy dulce, ¿verdad? Sí. Y lo enseño. No está malo, está rico, pero está dulce. Lo enseño. ¿Sabes qué? Sería algo flaco que tal vez yo tomaría en la playa porque ves que en la playa literal te ahoga y tragas agua salando, ¿sí? Sí. Con esto te pasa lo salado, mira, del agua que te tragas en la playa cuando te ahogas y te llevo una ola. Continuamos. Por lo que se vino aquí a este lugar, ¿ok? La popular Kitichela. Aquí las tengo, se las presento. Quiero que vean el detalle del vaso. Tiene brillitos, ¿ok? Como los brillitos que me pongo cuando me maquillo así día festival. O sea, esta es una Kitichela día festival. Me gusta mucho. O sea, está bien pensada la presentación. Hasta la gomita aquí colgada como para que no se te chorreen. Está re buena. Es una chela, pero está fría. Una chela, michelada. Una chelita rica. Michelada con limón y sal. Porque luego en ciertas partes de México, si pides una michelada, te van a dar una vaina que parece un caldo. Literal, por mi madre santa que parece un caldo. O sea, le echan magui, soya, un montón de cosas. Un caldo, ¿ok? Entonces se ve como negra la cerveza. Y yo una vez pedí una michelada y me traen esa cosa negra. Ojalá podamos poner una foto aquí de eso. Es una cosa que, ñe. Entonces tienes que especificar michelada con limón y sal. Entonces, en ciertos lugares, la michelada, que nosotros le decimos aquí que tiene limón y sal, le llaman chelada. Entonces siempre es bueno especificar, michelada, limón y sal, no más. ¿Por qué? Y escarchado, esto se llama escarchado. Ah, y si te quedas aquí sentado en las mesitas, miren, aquí te puedes quedar sentadito bebiéndote tu traguito. Hay música, hay buen ambiente. Muy tranquilo, ¿ok? Y el lugar, me gusta. Me ha gustado, tío. Entonces, si te sientas aquí, te dan tu botana. O sea, te puedes quedar aquí comiéndote tus papitas. Son buenas. Y te dan tu salsa picante, obviamente. Porque es que aquí a la gente le encanta echarle a esta cosa las papitas, pero un montón. O sea, de que los dedos les quedan rojos de tanto que están agarrando. Me llamó la atención que muchas personas nos decían, bienvenidos al barrio, bienvenidos al barrio. Y nosotros como que, ¿cómo? ¿Cuál barrio? O sea, este se llama barrio Lagunilla, ¿ok? Y me dicen, no, están en Tepito. Y yo no sabía que estábamos geográficamente en Tepito porque llegamos por el metro La Lagunilla, ¿cierto? Pero nos dicen que aquí, en esta calle Matamoros, que es una de las principales de Tepito, que ya es Tepito y que La Lagunilla como tal es más adelante, pues. Entonces, mira, regresamos al barrio del Tepito antes de lo pensado, ¿ok? Porque en el video anterior yo decía, quiero regresar, quiero regresar. Y aquí estamos de nuevo. Pues ya nos vamos y les cuento que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en México en general, me parece que es ilegal beber en la calle. Sí lo es, o sea, de verdad no lo hagan. Pero nos dicen que aquí dentro del tianguis, del mercado, pues sí te puedes andar con tu kitichela y nadie te va a decir nada. Pero ya no te puedes salir del mercado bebiendo, o sea, como hacia la zona de Reforma, del Ángel, que no está tan lejos de aquí, la verdad, está bastante cerca. Puedes llegar caminando y toda la cosa. Entonces, ya saben, tengan cuidado con beber en la calle. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao.